En la delicia de Maite cocinamos crepes de jamón y queso. Los ingredientes los podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información. En un bol vamos a poner los huevos y el azúcar y batimos con una varilla. Añadimos la harina y volvemos a mezclar. Por último añadimos la leche y volvemos a mezclar muy muy bien hasta que todos los ingredientes estén incorporados. Ahora vamos a ir haciendo los crepes. En una sartén vamos a poner un trocito de mantequilla. Añadimos un cucharón de crepes y extendemos por toda la sartén. Dejamos que se haga hasta que le salgan burbujitas. Cuando ya veáis que empiecen a salir las burbujitas le damos la vuelta. Ahora vamos a poner el jamón cocido. Y luego encima del jamón cocido pondremos el queso rallado. Doblamos. Dejamos que con el calor se funda el queso. Si le damos la vuelta mejor. Mejor. Mirad ya lo tenemos listo. Es súper fácil y rápido de hacer. Mirad que ricura por dentro. Si te ha gustado mi receta regálame un like. Me encantaría leer tu comentario. Y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas.